El poder electoral de los votantes hispanos para los comisios presidenciales de este año está en manos de su generación milenio. Así lo revela un estudio que indica que los latinos entre los 18 y 35 años de edad representan casi la mitad del electorado hispano, lo que les da un enorme potencial para definir al ganador de la Casa Blanca. El problema es que los jóvenes no salen a votar. Lunes Melusá nos dice cómo lo están alentando para que lo hagan. Casi la mitad de los latinos elegibles para votar son los más jóvenes, los llamados millennials, según un nuevo reporte del centro de investigación Pew. Hay más de 27 millones de hispanos elegibles para votar en noviembre, 44% o casi 12 millones son los jóvenes entre los 18 y 35 años de edad. Y cada año 800 mil latinos ciudadanos cumplen 18 años, dice. Un punto clave es que los jóvenes tienden a no votar y no importa si son blancos o afroamericanos o hispanos, eso es cierto para todos. Y, de hecho, por eso los latinos no votan mucho, porque tantos de los latinos son jóvenes. Atraer a los jóvenes a las urnas es un gran desafío. Presenta la realidad para grupos como Naleo, que tenemos que hacer mucho más trabajo con ese grupo para asegurarnos que no solo los números, sea de lo que estamos hablando, sino que esa gente salga a votar. Se les debe buscar en sus medios de comunicación y no solo eso, dicen. Los jóvenes latinos son los que realmente van a hacer la diferencia, no solo en las elecciones, sino viendo para más adelante. Uno de los retos más grandes es cómo motivarlos, dónde encontrarlos, qué mensajes son importantes para ellos. Otro reto es la participación electoral entre los hispanos. La tasa ha ido bajando a un 48% en la última elección presidencial y 27% en la de mitad de periodo. También se necesita que los candidatos se acerquen a la comunidad, dice. Desafortunadamente, en las campañas, esa es la mentalidad, que solamente tres, seis meses antes es cuando tenemos que escucharlos, es cuando tenemos que acercarnos, si bien nos va, porque otros simplemente nos ignoran. Los otros dos grupos mayores de votantes hispanos son los inmigrantes naturalizados y los ciudadanos que se mudan de Puerto Rico a Estados Unidos. Como el estudio señala, los hispanos naturalizados participan más en las elecciones que los nacidos aquí. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.